¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Desde que los caminos de Camila Sodi y Diego Boneta se cruzaron en las grabaciones de Luis Miguel la serie, comenzaron a surgir los rumores de que ambos habían iniciado un romance. Sin embargo, los actores en todo momento lo negaron, pero parece ser que dos años después Camila ha querido confesar la verdad. Por eso y te presentamos dos años después Camila Sodi confirma romance con Diego Boneta. Sin duda alguna, 2018 fue un año muy movido en redes sociales para Luis Miguel la serie. Y es que en medio del éxito de cada episodio que se estrenaba todos los domingos, comenzaron a surgir los rumores de que Camila Sodi y Diego Boneta habrían iniciado un romance. Comencemos recordando que en dicha serie Boneta interpreta a Luis Miguel mientras que Camila interpreta a Erika, el interés amoroso del cantante, quien en la vida real es Isabela Camil. Sin embargo, el amor entre sus personajes parecía haber traspasado la pantalla, ya que ambos fueron vistos tomándose de la mano y dándose uno que otro beso. De hecho, fue en agosto de 2018 cuando se filtró en las redes sociales un video que confirmaba el romance entre los actores, ya que en el clip los podíamos ver en un restaurante mientras Camila tomaba tiernamente la cara de Boneta para acercarse y darle un apasionado beso. Y a pesar de estas pruebas, tanto Diego como Camila negaron todo tipo de relación que fuera más allá de su amistad o lo laboral. Y mientras el público espera la nueva temporada de la serie que cuenta la vida de Luis Miguel, Diego Boneta continúa trabajando frente a las cámaras y en estos días recién estrenó la cinta Nuevo Orden, en la que comparte la pantalla con Darío Yazbek y Naya González, la última siendo media hermana de Camila Zodi. Y como toda buena hermana, Camila asistió a una de las funciones, compartiéndolo con sus seguidores. Pero lo que llamó más la atención fue cuando mostró su ticket, el cual acompañó de las siguientes palabras, a ver a la hermana Nayan y al ex que quiero mucho Diego. Esto hizo que dejara a todos sus seguidores sorprendidos, aunque cabe destacar que también podría tratarse de una ironía, muy peculiar al sentido del humor de la sobrina de Talía. Así que aún no queda claro si realmente mantuvo o no una relación con Diego Boneta. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.